Decía yo, Juan Danara lanzaba un tema en Argentina, ¿cómo nos vamos a quedar atrás? La diputada Celeste Amarilla hizo lo propio. Yo no conozco la canción, ¿eh? La senadora. Es la senadora, perdón, cierto, tenés razón, la senadora Celeste hizo lo propio. Ya contó Sebastián que fue producida por una artista reconocida de nuestro país como de Favo Olmedo, pero le pidió una readaptación, me dijiste Sebastián. Sí, así fue y Celeste Amarilla vuelve a reflotar esta canción que ella en su momento utilizó este tema como campaña política, pero ella saca nuevamente al tapete, como se dice, esta canción que se llama La puta ama. Así se llama la canción, le pertenece a Favo, a Celeste Amarilla le gustó la canción y le pide a Favo que haga como una readaptación y en la canción de la cual se apropia Celeste, obviamente habla de Celeste Amarilla la canción, habla de una muñeca de 60 años, empoderada y demás cuestiones. De hecho, Celeste, tengo acá lo que dice Celeste Amarilla, que a ella no le ofende que la llamen P-U-T-A, porque ese término en realidad, el P-U-T-A, la puta ama, se refiere a las mujeres empoderadas que no tienen miedo de nada. Podemos escuchar la canción, vamos con la canción La puta ama de Celeste Amarilla. Yo soy la que manda, hago lo que quiero, yo soy la que manda. Abran paso, abran paso, que llegó Celeste, la Queen. Salgan del camino, que llegó la puta ama, salgan del camino, que llegó la que manda. Salgan del camino, que llegó la puta ama, salgan del camino, salgan del camino. Una reina de los 80, coeficiente de 190, atrevida, valiente, directa, en el congreso canta a las 40. Una Barbie de 60, que a todos deja con la boca abierta, poderosa, hermosa, intensa, a nadie tiene que rendirle cuentas. Yo soy la señora, yo soy la fucking reina, mi imperio es el congreso y del congreso es la más perra, la verdadera maestra. Hago lo que quiero, lo que me da la gana, hago lo que quiero, nadie me reclama. Hago lo que quiero, yo soy la que manda, hago lo que quiero, yo soy la puta ama. Salgan del camino, que llegó la puta ama, salgan del camino, que llegó la que manda. Salgan del camino, que llegó la puta ama, salgan del camino, salgan del camino. Salgan del camino, que llegó la puta ama, salgan del camino, que llegó la que manda. Salgan del camino, que llegó la puta ama, salgan del camino, salgan del camino. Andy Cartes no me calla. Yo soy una guerrera, yo soy la que pelea, mi pueblo está en la calle y mi banca es mi trinchera. Cartes no me calla, soy la mejor diputada, soy la bruja, la villana, la perra más malvada. A los narcos se ha lavado, al primer organizado Yo le voy a dar peleas y me llevan al senado Cinco años más y la mafia se acaba Celeste la reina, muñeca empoderada Cartes es un mafioso, es un pobre hombre que solo tiene dinero Acá se tienen que ir todos los del partido Colorado Salgan del camino que llegó la puta ama Salgan del camino que llegó la que manda Salgan del camino que llegó la puta ama Salgan del camino, salgan del camino Salgan del camino que llegó la puta ama Salgan del camino que llegó la que manda Salgan del camino que llegó la puta ama Salgan del camino, salgan del camino Paso, aquí llegó Celeste, la Queen Salgan del camino que llegó la puta ama Salgan del camino que llegó la que manda Salgan del camino que llegó la puta ama Yo realmente no sé si me gusta más la canción O el video Arturo, ¿qué dijiste? Me gusta, me gusta Es pegadizo Si prestaba atención a las letras también No me quedo claro si era de parodia o en serio Vos sabés que yo pensé que era una parodia Pero ahora me estoy convenciendo que es un trabajo en serio Sí, claro Y sabes por qué te digo lo del video Hay muchas cosas, muestran el video Esa manera de esquiar en el agua no es para cualquiera Cierto No la tenía Celeste de aquí Espera nada O sea, Fabo escribió la canción para Celeste Amarilla O sea, ella se inspiró en Celeste Amarilla No, Celeste Amarilla se encargó de tirarle algunos datos La canción ya estaba hecha La canción ya existía, la canción ya existía Como dije ya al iniciar el informe Le pertenece a Fabo Olmedo Celeste Amarilla escuchó la canción Y le dice, quiero que hagas esa canción Pero que el tema hable de mí No sé si se me entiende Y después me dice, porque en su momento hablé hace rato Ya con Fabo me acuerdo de este tema Y me dice, ella me escribió y me dijo que le gustaba mucho ese tema Y el mensaje, especialmente esa frase que dice Salgan del camino que llegó la puta ama Y me dijo que quería un tema similar para su campaña Le propuse usar esa canción Pero reescribir la letra, adaptar a ella Yo escribí algunas cositas, le pasé Y ella me envió a mano lo que había escrito para las modificaciones Y sabe por qué, se nota que era una canción de campaña Porque ahí salía el número de listas La autora luego había sido salida Y sí Ella escribió Escribió, claro Esas características de la Barbie Y puso la lista también, verdad Claro, de la Barbie de, como dice, una Barbie de 60 De 60 años Una reina de no sé cuánto, de coeficiente, no sé cuánto Sí, sí Einstein tenía 190 coeficientes ni Einstein Sí, y bueno, esos son los datos que ella agregó Se dan cuenta en que en los últimos tiempos Porque esto pasaba con todos los partidos Los candidatos en sus campañas o en sus canciones Dejaron de lado todas las propuestas serias Se dejan a un lado Y se ponen todas las pelotudeces Por ejemplo, el de Santi Peña era Santi es un bombón ¿Te acuerdas? No sé, Santi es un bombón era Santi es un bombón Ella era la mamá Son todas pelotudeces Lugo tiene corazón No, pero ya, ya Pero no, un sol con la A mí se me había quedado aquel de Caballero Vargas, por ejemplo Ahora, el sol sale donde triunfa Igual ella, yo el otro día leí que dijo que está cansada De que la están farandulizando De que la llevan por otro lugar Tampoco es que colabora mucho con esas cosas O sea, si ella realmente quiere que se le tome en serio Está bien que ya hiciste la canción Pero olvídate nomás No nos hagas acordar Pero digan la verdad La canción no está buena No, obvio, sí Pero en la canción habla de boludeces Perdón que te diga Claro Tiene un metro tanto que es su coeficiente Que es una Barbie de 60 Que le impacta a todos O sea Que es la más perra del Senado ¿Entendés? No Si vos sabes que esa canción es estupenda ¿Y qué caía qué era? ¿Viste que caía un dinero después de qué era eso? No, creo que lo del lavado y compañía Porque salió la cara de Ori también ahí Yo pensé que era el sueldo del congreso O sea, porque yo Porque salía la cara de Ori Porque está la otra que es Katia Que también es muy activa en redes Katia también tuvo canción Pero mira que yo admito que Katia Sí tiene más que ver con su trabajo A veces lo que sube a su TikTok O a su Instagram ¿Verdad? No la vi un poco nunca así No sé para mí que Como que Celeste quiere decir Acá estoy yo Viste que hubo también la rivalidad Entre quién era la ex Quién fue la ex primera Quién fue la segunda novia Quién fue la primera novia De Nenecha Y de por ahí ¿Verdad? Entonces como que ¿Qué sé yo? La puta mamá de Nenecho No, Dios mío Y madre de Esther también No sé Yo no sé Qué suerte Y entonces ella es Viste que vos cuando haces algo por vos otra vez Y subí en las redes Y eso Es como que tu mente también Ahí te alza el ego para arriba Y vos decís Te crees el papel Y el papel que escribiste ¿Entendés? No, pero una cosa Entonces te sirve A mí me da vergüenza ajena esto Gente A mí ni siquiera me da No me da risa esto O sea, ni siquiera me da risa ¿Entendés? Porque Yo la respeto muchísimo a Fabi Y la amo con toda mi ser a Fabi Es A Pau A Pau A Pau O sea, vos no le harías un tema de campaña a un político Absolutamente no Ok Eso por un lado Segundo No, todo bien Me parece súper bien Y todos tenemos derecho a trabajar y genial Pero vos no lo harías No Está claro Hay cantantes que tampoco cantan en campaña En cierre No, no Claro, claro Es una decisión ya también de cada uno ¿Qué sé? Yo por ahí viene Bachi Núñez y te dice India, quiero un tema Claro que no Ah, ok Claro que no Segundo Segundo ¿Qué es lo que es eso con mostrarse con su macerati? O sea, que mostrarnos lo más pobre todavía que somos ¿Y qué carajo es lo que está haciendo esta loca en el Senado? Hay niñas que se le están violando Hay niñas que se le están violando Y esta lanza un video de mierda de este tipo ¿Entendés? Basta, en serio Da asco ya Da asco todo ¿Entendés? Es que ella tiene mucho tiempo O sea, gracias ahí para mostrarnos tu macerati Y tu nivel social Y bueno, la puta ama ¿De qué es lo que es? Creo que quiero saber Porque del Senado y del gobierno no es No, en serio De asco es Porque a veces te ves tan enojada No, es que son muchas cosas juntas ya ¿Entendés? Y es que es una más de ese lugar Y sí Claro, cuando me decís Luego qué es lo que hace esta loca en el Senado Lastimosamente te debería responder Si está en el lugar correcto ¿Verdad? Porque más o menos así funciona Así Y no debería, ¿verdad? Sí, así Pero hablando, hablando realmente Es como que La basura misma juntamos y tiramos en el Congreso Así funciona al revés este país Y aparte yo creo que a India le da más rabia otra vez Que ella mandó a hacer O no sé si pagó también para que se haga No es que tipo fue así Un tema que hicieron los fans En TikTok Claro Los fans Viste que para todos los fans Te hacen la música con el editado del video Pero si No hay la idea tampoco Se tomó el tiempo de escribir De hacer un proyecto ¿O qué? Se tomó el tiempo de escribir De lanzar De editar De seguramente buscar la foto Digo yo Muy bien todo ¿Verdad? ¿Por qué tiempo libro tiene esta mujer para hacer? Porque yo Que ni siquiera Yo que trabajo todos los días como una negra No tengo tiempo de editar ese video ¿Verdad? O ponele Eso te pasa por no ser política Y bueno Todo mal en serio Yo le veo Yo le veo ya con ese arroba Arroba la puta ama del Oli Fal Basta Ese arroba medio Ese arroba medio me suena conocido Ay, ay, ay Maculino Ok